Aniversario Sala Vos. Este sábado, desde Privilege Ibiza, llega el DJ más de moda del momento. Creador de las fiestas Super Marché, Juanjo Martín. Sonido 100% house en nuestro tercer aniversario. Sala Vos y Mr. Danny quiere agradecerte todo tu apoyo. Gracias a vuestros votos, Mr. Danny ha sido nombrado mejor productor de España. Ven y célebralo con nosotros. Este sábado, Juanjo Martín, el DJ más importante de Ibiza. El creador de Números 1 junto a Rebecca Brown llega este sábado a Sala Vos. Disfruta de nuestro tercer aniversario junto a Juanjo Martín, el DJ más importante de Ibiza.